Mira, vamos a cambiar de tema para hablar de un hecho histórico. Lo que pasó el domingo con Colapinto es histórico. A mí me emocionó volver a ver una película. Sí, claro que sí, hermoso. En el Williams, con lo que significa el Williams. Absolutamente. Claramente no es el auto del Lole, ¿no? Pero verlo allí con semejante coraje, porque, a ver, si hubiera llegado era un éxito. O sea, si llegaba y no me rompía el auto era un éxito. No solamente llegó, sino que salió en un puesto, ahí nomás, de sumar puntos. Terminó 12. Con mucho coraje. Tuvo pasadas interesantísimas. Fue una enorme carrera, la verdad que muy... Una enorme carrera. De un equipo que terminó, que justamente porque es tan bueno Colapinto, es un pedazo de par. Que él te muestra hasta su debilidad y te dice, ¿sabés qué? El cuerpo me duele todo. Claro, porque vos no sabés lo que manejaron Fórmula 1. La presión, pero no la presión emocional solamente, la presión física de manejar un Fórmula 1. No, 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 sino él había estado solo ocho vueltas en uno. Solo ocho giros había dado en uno. Él había dado ocho giros la vez que más giros dio. Exacto. Tenemos el enorme gusto, vos sabés el placer que significa para nosotros hablar con nuestro profesor de historia, nuestro querido profesor de historia, Daniel Pardini. Así es. Que por supuesto es profesor de historia, sabe mucho, pero también es un fanático de la Fórmula 1. Sí, sí. Y está permanentemente muy pendiente de hace muchísimos años, ¿no? Y sabe mucho. Por eso digo, no hay nadie mejor para hablar de la Fórmula 1 que Daniel. Una gran mesa de café de Fórmula 1, tal cual. Exactamente, una mesa de café. Querido profe de mi vida, ¿cómo anda? Buen día. Pero, ¿cómo está, muchachos? Bien, querido, ¿cómo va? Hola, Rodo. Sí, qué lindo. Me imagino que lo que disfrutaste el domingo, te sentaste chocho. No, no se podía creer. Vos sabés que yo, de Colapinto, tenía noticias de que había andado muy bien en la Fórmula 4 italiana y en la Fórmula 4 europea, ya el campeonato europeo. Bueno, pero después, en aquellos tiempos donde uno era fanático ya, mira, mi papá me llevó por primera vez al autódromo a la Fórmula 1 un mes de enero del año 73. Mirá. Ya Reutemann había debutado en el 72 en Fórmula 1 y ahí ya, bueno, fuimos a verlo. Correa con el Brahma, ¿me hay? Sí, claro, porque él salió subcampeón de Fórmula 2 en el año 71. Campeón fue Ronnie Peterson, que corría con el March. Y Reutemann corría con un Bravan, pero que en realidad eran dos Bravan, uno para Reutemann, otro para Carlos Gues, que después no tuvo suerte para seguir. ¿Era el Bravan BT42? ¿Ese era? El BT42 se presentó en Mónaco del 73. Todavía acá se corría con el BT37, que era el auto del año anterior. Y te lo hago cortito, el equipo de Fórmula 2 de Reutemann era un equipo propiedad del Automóvil Club Argentino. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo cambiaron las cosas? Inclusive le digo a toda la gente que en el edificio del Automóvil Club, ahí en Avenida Divertador, se pueden visitar esos autos. Sí, están. Están en un museo permanente. Se llamaban el BT30 y el BT36, que eran los modelos de formularios. Bueno, justamente en el 71, Bernie Eccleston compra a Bravan, a Jack Bravan, su fundador y además piloto de ese equipo, y ya lo contrata Reutemann, ahí nomás. Reutemann recién se va de Bravan cuando le ofrece la posibilidad Ferrari, de su versión Ferrari, cuando tuvo que reemplazar al Inquilauda por el accidente de New England 76, ¿no? Y bueno, Bernie Eccleston quería mucho a Reutemann. Después fue uno de los artífices de que Reutemann no pudiera ser campeón, lamentablemente, junto con Frank Williams. La diferencia que va a haber ahora con Williams es que lo aman a Colapinto en Williams. Lo vienen bancando de hace rato, y bueno, Colapinto yo empecé a ver en Fórmula 3 hace dos años atrás, o sea, 2023, ahí estaba en Fórmula 3 ya en un equipo más o menos del montón, pero bancado por Williams. Y ya después, por las buenas actuaciones, pasó a Fórmula 2 este año. Y no terminó el año en Fórmula 2, porque ya lo subieron en Fórmula 1. O sea, realmente es... Y le digo una cosita nada más. Yo lo venía viendo en Fórmula 3 y en Fórmula 2 este año, pero ya en Fórmula 3 a todos mis amigos les decía, miren que este tipo es distinto, es distinto, porque yo veo encarar la curva, yo veo cuidar las gomas, era el último en entrar a cambiar gomas. Vos fíjate que ayer gestionó la goma, una sola parada, está bien, como el compañero, pero él, de absoluto, ¿viste? Y en Monza hay un par de curvas rápidas, que se doblan a 300 kilómetros por hora, de hecho la curva que desemboca en la recta principal, que se llama la parabólica, siempre fue una curva terrible, y ahí la rueda de la antena izquierda, si no la cuidás, se termina en día vuelta. Así que hay un montón de detalles, ¿viste? Y él siempre tuvo esa cosa de... Este año ganó en Imola, lo pasó por adentro a un muchacho de Estonia, que se llama Polaron, que iba primero en el campeonato en ese momento, ahora ya perdió la punta, y en esa maniobra el jefe de Williams dijo, ahí me di cuenta que le tenía que haber una posibilidad, ahí lo llevaron a una práctica libre de Fórmula 1 en Silverton. Bueno, y ahora cuando ya se... Lo sacaron al norteamericano de Corría, que rompía autos muy seguido, decidieron abruptamente subir la cola pinto para el resto del año. La verdad que... Y ayer, creo que de los más entusiasmados eran, primero, los mecánicos, porque, por primera vez, creo en varias carreras, pudieron guardar todo, irse al hotel, y no quedarse toda la noche armando un auto. Y además, en la carrera anterior, habían llevado actualizaciones a los dos autos, los de Williams, que por suerte se expusieron en esta carrera con la pinta también, y el muchacho este, Sargent, norteamericano, rompió el auto y las actualizaciones. Entonces estaban que volaban los... Porque es mucha plata, ¿viste? Sí, sí, claro. Es mucha plata. Y hay un montón de empresas globales, que son de argentinos, que ya empezaron a patrocinar el equipo. O sea, que ellos también, porque el dueño del equipo dijo, no para de sonarme el teléfono, de empresas argentinas globales, muchas de ellas no reciben ni siquiera acá, pero son de argentinos, tipo Mercado Libre, pero hay otras más. Y ya lo llaman, pero quiero publicidad, poner publicidad, quiero publicidad. Esas dos cosas, yo creo que hay un par de equipos que todavía no confirmaron la alineación total para el año que viene. Yo no sé si le ha formulado un año más el año que viene, o el año que viene, alguna de esas dos escuderías. Si él sigue haciendo esto hasta fin de año, no sé si una escudería... Bueno, mirá, el otro día escuchaba la representante... Se lo pide prestar a William, ¿me entiendes? Claro, claro, el otro día escuchaba la representante de él a que se le preguntó en un momento, claramente, bueno, en Williams no va a poder ser porque, bueno, va a seguir su piloto, el compañero del equipo de Corapinto, y además se le suma Sainz. Por lo tanto, es imposible que suceda ahí. Y se le preguntó si la dinámica de la Fórmula 1 podría permitir, y ella, medio reticente, esto es muy dinámico, no puedo responder esto, porque no lo sé, él depende mucho de Williams, y al final de respuesta dijo, pero sí. Es posible, porque, bueno, parece que muchos decían que había muchos sponsors que planteaban la posibilidad de darle el lugar o el sitio, dependiendo de estas nueve carreras, ¿no? El sitio que lo apintó en otra escudería, este, bueno... Se hablaba de la segunda escudería de Red Bull, ¿no? Quizás ahí se podía ver... Y ahí, este, ya, lo que pasa es que ya te confirmaron a un piloto ahora. Lo que pasa es que ese piloto también, si a fin de año se termina lo de Checo Pérez, porque no están contento con Checo Pérez, entonces, están diciendo, tiene contrato, está bien, pero el contrato, viste, es lo que es una fórmula 1, tiene un montón de ítems el contrato, entonces, rendimiento, etcétera. si pierde Red Bull, el campeonato de constructores, porque Pérez no puede sumar, no te extrañes que ese que confirmaron en el equipo B, vaya al equipo A, o suban al japonés del equipo B y en el equipo A, del equipo B al equipo A, suban al japonés su noda, y por ahí en el equipo B queda un asiento. yo también te digo que el que manda en Red Bull, que es un austríaco llamado Helmut Marko, ex piloto de fórmula 1, ayer lo estuvo mirando mucho que la pinto, estoy seguro, porque es el que al empezar un año, una vez, dijo, se baja de Red Bull un ruso que se llamaba Daniel Viat, se va al equipo B y Max Bartappen subió al equipo A, y en esa carrera de ese cambio ganó la carrera de España a Max Bartappen, seguido por la Ferrari de Kimi Raikkonen y Venti, así en ese orden, así que hay un montón de cosas que no se sorprendan porque cuando un tipo maneja como con la pinto, está a la altura, cuida la goma, no rompe el auto, suma puntos, o no suma, pero sube puestos a las 18 al 12 y abandona un solo auto, y todos dicen viste Daniel que el primer rival en la Fórmula 1 es tu compañero de equipo, viste, que siempre se plantea esto, primero que le tenés que ganar, te guste o no, y después saludarlo con una sonrisa y abrazarse, es tu primer enemigo de alguna manera o rival es el compañero de equipo y ayer, más allá de que Albon sacó puntos, si vos comparás carrera con carrera, de alguna manera para mí fue mejor Corapinto, digo, Albon lo que tuvo fue, partió cerca de los puntos, por lo tanto le fue más fácil sacar puntos, pero Corapinto empezó en el 18 y terminó 12, subió 6 puestos, digo, y en la última vuelta le ganó el tiempo, en tiempo a Albon, por lo tanto de alguna forma también, digo, los deberes los hizo bien también por ese lado, ¿no? No, no, no hay duda, en este caso que Corapinto viene a cubrir el año por ahí no se va a dar tanto eso, vos decís, que es normal en un equipo armado, sino que se va a dar una colaboración porque Albon va a necesitar de Corapinto, de hecho, que le haga digamos de remolque, como se dice ahora en las racificaciones, los autos han cambiado y antes te costaba mucho ir atrás de uno, dañabas mucho el auto y ahora te lleva a hacer mejor tiempo. el rebufo famoso, ¿no? Y en este caso, el rebufo, en este caso yo creo que Albon, como está tranquilo, ¿entendés? o sea, no es que peligre, tiene tres años de contrato, ese problema lo va a tener Albon con Saiz, pero con Corapinto va a colaborar, obviamente, de hecho, fue uno de los primeros que dijo que le impresionaba la tranquilidad que tenía, etcétera, etcétera, o sea, lo elogiaron muchos tipos importantes, Damon Hill, por ejemplo, ex campeón del mundo con Williams, eso es muy importante, cuando, que hablen de vos y que hablen bien es muy importante, y claro. explicarle a la gente porque yo no conozco tan al dedillo, lo he escuchado muchas veces, porque vos hablás de la categoría deportiva que tiene, ¿no? Cuida las gomas, un hombre que conoce muy bien su oficio, pero evidentemente hay un proceso físico que determina también la carrera de un piloto de Fórmula 1, no es fácil manejar a esa velocidad, él lo señalaba yo la vez que más vueltas di, ocho vueltas, terminó todo roto físicamente, se sentía, dicen que bajan cuatro o cinco kilos por carrera, digo, eso también pesa, ¿no? En un debut de esas características, también tenés que tener en cuenta el deterioro físico, porque hay, corregime si me equivoco, hay corredores que con el cuello te rompen una nuez, digamos, de los fuertes que tienen en el cuello, este es un chico que vos lo ves debilucho, todavía. Claro, todavía no hizo la ejercitación que suelen hacer los pilotos que llevan un año o dos fortalecer determinadas partes del cuerpo, porque hay curvas donde la cabeza se llama fuerza G, eso, ¿no? Por ejemplo, hay curvas de 3G, 4G, esto quiere decir, lo que pesa la cabeza con el casco pero 4 veces te pesa, ¿me entiendes? O sea, sostenerla para la ida esa que tiene de costado. Si bien ahora los autos tienen soportes, tienen una serie de cosas que antes no tenían, pero, por ejemplo, a Colapinto le falta, pero Colapinto ayer fue a la conferencia de prensa, no estaba sin respiración, hablaba tranquilamente, estaba muy respirado obviamente, y después, si el mejor tiempo le hizo la última vuelta, o sea, no estaba muerto, ¿entendés? O sea, que ya arranca, arranca bien desde ese punto de vista, y obviamente mucho que trabajar. Miren, el otro día leía un detalle, ¿no? Los pilotos de Fórmula 1 no pestañean naturalmente como nosotros. Mira. Manejan el pestañeo para pestañear en rectas, no pestañear en curvas o en o en Tix-Ax, o sea, fíjate lo, 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 el nivel de detalle, Todo lo que hay de neurociencia metido ahí, ejercitaciones de neurociencias, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, y además llegan unas pulsaciones que, no te extrañe, las pulsaciones en la alargada pueden ser 290, o sea, fíjate cómo tiene que estar un físico para ese tipo de evidencias, ¿no? Y además les digo a todos, esto lo pueden googlear, pero es muy interesante cómo va sentado un piloto familiar. Ah, bueno, es increíble, llevan la cola más abajo de las piernas, es rarísimo, sí, sí. No, no, no. Es rarísimo. Ya sentarte, te imaginas, ya sentarte es un ejercicio, ¿viste? Y la visión es poca también, ¿viste? Es un ejercicio. Y la visión también es poca, ¿viste? La visión a través del casco con el halo ahí. Es limitada también. Y cuando vas a que pasara uno, no por nada, muchos pilotos se rozan, no es por troncos, que no se peguen en realidad, y que se tiran. Yo siempre destaco también que Stroll, que es un piloto no muy bueno, pero sí tiene muchos años encima, porque el papá es dueño de un equipo, obviamente. Perdón que lo diga así, pero es así. Lance Stroll no lo pude cansar nunca. Él lo pasa y después no lo puede cansar más Stroll. aún estando en rango de RS, o sea, en menos de un segundo donde aprietan un dispositivo donde el alerón se pone chato y el auto va a 30 kilómetros por hora más rápido, ni aún así lo pudo pasar. Y estuvo muchas vueltas. Después, Ocon, es otro tipo muy rápido, muy agresivo, lo tuvo atrás. A Botas. Bueno, a Valtteri Botas, sí, está acuerdo. Tiene un auto de medio pelo para abajo. Bueno, pero hay cosas y yo insisto, pasó de 18 a 12 y vos me decís, ¿cuántos abandonaron? ¿6? No, pero aparte, Dani, a mí me enorgullecía. A ver, ¿11? Fernando Alonso, ¿12? ¿Con la pinto? Sí, sí. Sí, sí, no, 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 escuchame. O sea, adelante tuyo, había un animal. Seguro. Y adelante estaba Magnussen que ayer te saca un punto y en la próxima rompe el auto en la segunda curva, ¿viste? Porque ya a fin de año se va a la casa. Ese muchacho ya no tiene contrato, por ejemplo. Sí, sí, sí. Ese muchacho grande ya no tiene contrato. Sí, sí. Pero, por ejemplo, hay un equipo que lo compró nada menos que Audi, la alemana Audi, que va a empezar a hacer motores, se quiere meter relleno en el nuevo reglamento que va a hacer motores. híbridos con mucha más parte eléctrica que de combustible. Ellos quieren dominar el mercado eléctrico y se meten ahí comprando un equipo. Sauer, ¿no? Sauer. Y fíjate que ya confirmaron como piloto a un muchacho que es grande, un tipo de 37 años que se llama Nico Hülkenberg, por lo llegador y sumador de puntos GES. Claro. Y dice, ¿a quién contratamos? Y a un tipo que nos dé datos, que no rompa nada, que sea... Y eso, hoy, lo tiene que desarrollar. Pero ese es uno de los puntos fuertes de Franco Benaquín. Es un tipo... Qué placer. Me imagino que darías una pierna por dar en Brasil, ¿no? No, no, imagínate. Pero tengo un amigo que me ofreció que vayamos y lo estoy pensando, te digo. Y sí. La semana que viene empezamos ya a hacer los trámites, ¿eh? Porque tengo muchas ganas, tengo muchas ganas. Y lo quise, lo quise, le quise sacar las ganas, ¿viste? Porque le digo, che, mira que siempre yo en Brasil para la carrera, no importa, no importa. Así que vamos a ver, vamos a ver. Cualquier cosa les digo y de última me convierto en corresponsal de la decisión de ustedes. Claro, claro, una maravilla. Así que bueno. Sabés que sería un placer enorme. Dani, querido, la alegría de escucharte y se asombra porque mi productor me dice, pero en serio el profe sabe, sabe una barbaridad. Sí, sí, sí. ¿Cómo la palabra? Muchas gracias a disposición porque lo que viene es mejor que lo de ser, seguro. Seguramente. 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 Gran abrazo, Daniel. Gracias, Dani. El gran Daniel Pardini, qué placer enorme hablar con un tipo al cual uno ama directamente, sinceramente, y nos lo amamos porque es uno de los grandes profesores de historia que nos ha explicado todo de una manera tan maravillosa, que nos ha hecho amar la historia. Gracias.